Ver en primera persona el avance de esta obra tan significativa para la ciudad que va a generar muchas soluciones, no solamente de circulación, también de desagües. Es una obra muy, pero muy importante. Me animaría a decir que tal vez de las más importantes de los últimos 10 o 15 años en la ciudad. Y sobre todo esta alegría de poder recorrerla con lo que consideramos es absolutamente indispensable, que es esta articulación que hemos generado con Vialidad, con el Ministro también de Obras Públicas de la Nación, con Gabriel Catopó y con el Presidente, en laburar y trabajar ensamblados. Y tener esta oportunidad de que venga Gustavo en esta recorrida, mostrarle lo mucho que estamos haciendo, el agradecimiento que tenemos como comunidad hacia él, hacia todo el equipo de Vialidad. Y lógicamente, bueno, en esto de poder vivenciarlo, disfrutarlo, soñarlo. Yo sé que de acá a fin de año habrá mucho trabajo, habrá algunas incomodidades para los vecinos. Es las incomodidades lógicas de un parto, como digo yo siempre, porque en definitiva van a hacer algo nuevo, que es una mejora sustancial para la región. Así que le pedimos a los vecinos un poquito de paciencia, los vamos a estar incomodando, pero es para bien. Y seguramente a fin de año lo recibiremos una vez más a Gustavo para cortar con él esta cinta que va a sintetizar el esfuerzo de todos estos meses. Es una obra financiada por Vialidad Nacional a través de su programa de Red de Conexas 1. Tenemos dos programas en marcha, este ya está en marcha, otros lo estamos trabajando desde lo técnico. Seguramente en pocas semanas o tal vez algunos meses lo estaremos pudiendo firmar. La voluntad obviamente que está de Gustavo, la nuestra, pero a veces esto no es un mundo de solo voluntades, sino de disponibilidades, de tiempos, de financiamientos posibles. Pero bueno, confiamos en que lo vamos a poder llevar adelante. Pero bueno, hoy estamos para disfrutar esta oportunidad, que realmente no es poco. Y la verdad que contento también con la empresa, venimos trabajando en tiempo y en forma. Y auguramos que viene un 2022 con muchísima gestión, así que es un año donde definitivamente creo que va a haber un gobierno que va a poder desplegar todo lo que soñó en tiempos donde la pandemia muchas veces nos demoró. Así que hay obras por todos lados, en todos los distritos, en todo el país. Y es que mejor que recorrolas y hacerlo con amigos. Calculen que nosotros tenemos más o menos un 70% de avance en la parte hidráulica. Nos estarían faltando más o menos unos 200 metros para terminar los ramales de acá, de la calle Vergara, y después estaríamos haciendo en la calle Estrada. 300 metros de doble cañería de 800. Eso nos va a permitir desaguar esa subcuenca que estuvo hablando el ingeniero Santagada y resolver una parte hidráulica bastante importante de la zona, que siempre fue bastante conflictiva. Ya la semana que viene vamos a estar encarando el ensanche de los pavimentos de la calle Pedralles y paulatinamente, por ahí en un mes, una cosa así, por ahí un poquitito más, los pavimentos de la calle Necochea y se va a avanzar hasta llegar a Vergara y continuando por Vergara. Ese es un poco el cronograma. La etapa más lenta es esta que nos implica el mayor movimiento de suelo porque es donde tenemos más afectación de los factores climáticos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ante un día de lluvia, por ahí tenemos dos o tres días que no se puede avanzar. Pero, no obstante, se está avanzando dentro de los plazos previstos, lo cual es una cosa positiva. El ensanchamiento y profundización del arroyo Morales ya está hecho en toda su totalidad porque la idea era mejorar los primeros 500, 600 metros, porque hubo que profundizar la cota y tratar de mejorar la capacidad de evacuación de ese arroyo. Así que esa tarea ya está hecha, con lo cual todo lo que se está haciendo, una vez que estén terminados los sumideros, va a quedar operativo y funcionando. Nosotros estimamos que en 30 días más, entre 30 y 45 días, estaríamos terminando con la parte gruesa, que sería la cañería, y después se estarían haciendo sumideros, cámaras y ya la parte menor. Con eso se estaría terminando la parte hidráulica. Y después estimamos unos 180 días más para estar terminando toda la parte vial. Nosotros tenemos dos tipos de pavimentos diferentes. En la calle Necochea se va a utilizar hormigón simple en un espesor de 18 centímetros, sobre una base de suelo cemento. Y acá en la calle Vergara se va a utilizar una carpeta asfáltica de dos capas, una base de 4 centímetros y una capa de rodamiento de 4 con cordón cuneta. Los dos pavimentos son aptos para tránsito medio a pesado, con lo cual esperamos que sea un pavimento de alta duración, de acuerdo al tipo de tránsito que va a tener la zona. Estamos contentos, felices. Nosotros vinimos con Javier en su momento y con Jorge. Todavía estábamos atravesando la pandemia. Nos ha tocado a todos atravesar esta primer pandemia como generación. Digamos, si uno revisa para atrás, 8 generaciones para atrás, digamos, no experimentaron una situación igual en términos sanitarios. Todo eso significó un enorme desafío. Y también el desafío que la decisión política del presidente de la Nación, de la vicepresidenta, de todos los que formamos parte del espacio de Sergio Massa, de poder cumplir con aquellas asignaturas pendientes que teníamos en cada una de nuestras comunidades. Javier nos fue a ver, al muy poco tiempo asumir, planteó esta obra como fundamental para el crecimiento y la sustentabilidad del desarrollo de esta comunidad tan linda de la provincia de Buenos Aires, que siempre da gusto venir. Sinceramente, venimos a acompañar a un amigo, pero también venimos a acompañar a uno de los mejores intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y siempre es grato venir a la ciudad de Las Heras. Y en este caso, en esta obra que tiene un desafío hidráulico, lo han contado los ingenieros, es muy, pero muy importante. Y eso también tiene que ver con la gestión local. El compromiso de un intendente es no poner su nombre en ninguna obra que nos lleve en sí lo mejor de él, como vecino y como expresión de la comunidad. Y todos sabemos lo que significan realizar una obra y que no se resuelvan los temas hidráulicos de base. Son muchos problemas para el futuro. Los ingenieros de la empresa decían, bueno, acá el tema hidráulico es fundamental porque, si querés, el asfalto es complementario, porque no hay asfalto que sostenga si el trabajo de base hidráulico no está bien realizado. Así que estamos en esta primera etapa de redes con ETSA1. El gobierno nacional, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, el ministro Catopodis, piensan que este año tiene que ser el año de gran despegue de la obra pública, que los argentinos tenemos que poder salir en cada una de nuestras comunidades, ver, observar y tocar la obra que se está realizando. Este es el gran desafío que tenemos después de la pandemia que hemos vivido, donde en la acera está vacunado más del 95% de la población. Y esto también es importante, esto no ha pasado en todo el mundo. Nos ha tocado asumir después de un endeudamiento histórico, el endeudamiento más importante de todos los países del occidente en la historia del Fondo Monetario Internacional. Con un expresidente que resolvió el tema de la deuda en 5 minutos. Comprometió los 2 años del gobierno siguientes en pagos al Fondo Monetario de alrededor de 20.000 millones de dólares. En estos días se está discutiendo el acuerdo con el fondo. Nosotros no estamos firmando un acuerdo, estamos firmando una carta de intención, acuerdo para salir de la trampa del acuerdo que nos dejó el ingeniero Macri. Y en medio de todo eso estamos avanzando en estas obras tan importantes para nosotros, en esta comunidad tan linda de la provincia de Buenos Aires, en que nos sentimos tan cómodos cuando venimos, y con un intendente, digamos, muy comprometido con su comunidad. Tenemos una visión, esta visión es absolutamente regional. Avanzamos en una integración regional. Es importante la conectividad con Cañuelas y con la Ruta 47. La segunda parte de esta obra ya tiene proyecto. Están, digamos, avanzando en el tema de la actualización presupuestaria. Y nosotros creemos y apostamos fuertemente a estar firmando los convenios marcos en el mes de abril, en el mes de mayo. Y por el otro lado también tenemos el gran desafío de la conectividad con Cañuelas, a través de lo que nosotros llamamos el camino a las heras, a través del programa Caminos Productivos, que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Para poder avanzar en la licitación con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Vialidad Nacional, necesitábamos resolver el tema en nuestro endeudamiento externo que va a estar terminándose de resolver esta semana y vamos a estar avanzando en los próximos dos o tres meses en los procesos que nos permitan a la comunidad de Cañuelas y a la comunidad de las heras establecer ya no un eje de comunicación entre las dos comunidades, sino un eje de desarrollo para proyectarlo hacia los próximos 20 años de nuestros hijos y de nuestros nietos en las dos comunidades.